El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía Presenta lo mejor del trigo Conduce Lourdes Bravo de Villar Salmo 42 Del verso 1 adelante dice así Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama, suspira por ti, Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche Mientras me decían todos los días ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí De cómo yo iba con la multitud y la conducía La guiaba hasta la casa de Dios Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarlo Salvación mía y Dios mío Dios mío, mi alma está abatida en mí Me acordaré por tanto de ti Desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas Desde el monte Mizar Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas Todas tus ondas y olas han pasado sobre mí El verso 1 del Salmo 42 Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama, suspira por ti, Dios, el alma mía El rey David atravesaba una profunda crisis Su hijo Absalón Se había levantado contra él para quitarle el reino Y él tuvo que atravesar el torrente de Cedrón En ese momento era un riachuelo casi seco por el verano Y la imagen del siervo que brama por agua Cruzó por su mente Y sin duda después de esta experiencia amarga Él escribió el Salmo 42 Con sus 11 versículos David estaba reconociendo que en medio de este conflicto No tenía la solución No sabía cómo terminaría todo Estaba abatido de bramar como un siervo Que huye de sus perseguidores El siervo no tiene problemas para caminar en las alturas Su problema no es caerse Sino encontrar agua cuando tiene sed Cuando brama un siervo El sonido sale desde sus entrañas Es un gemir interno Sale de lo profundo de su ser El siervo tiene dos enemigos Uno son los enemigos externos Los lobos, los leones Y el mismo hombre que quiere cazarlo para comérselo Y el segundo Es su sudor Que se lo puede perseguir por el olfato Y la única manera de despistar a sus perseguidores Es metiéndose al agua David se sentía como una presa fácil Necesitaba derramar su vida En la única fuente de agua viva Que iba a camuflar su olor Él necesitaba a Dios con urgencia Y David aquí descubre algo Que como el siervo Anhela las corrientes de las aguas Así estaba clamando por Dios Su alma Mucha gente ni siquiera se da cuenta Cuando claman Porque es algo que sale de adentro Están clamando de adentro Y no se dan cuenta Que su espíritu está a gritos dentro de su ser El alma suspira por el Dios viviente Por eso decía ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esto es interesante Porque David dice He experimentado la presencia de Dios con las multitudes Pero ahora quiero experimentarlo solo Y tenía tanta sed Tanta sed de Dios Que comenzó su vida a ser afectada Sus emociones comenzaron a ser afectadas Aquí está un hombre verdaderamente sediento de Dios Está abatido Esa hambre lo afectó físicamente Y Dios apagará esa sed De cualquier persona que tenga esa sed de Dios Dios apagará esa sed con su presencia Ese fue su mayor clamor Un abismo llama a otro abismo Dios Todopoderoso Estoy clamando esto desde lo profundo de mi ser Estaba diciendo David Porque él había descubierto ¿Por qué era que el siervo anhelaba las corrientes de agua? Su propia experiencia por lo que estaba Por la que estaba pasando Lo estaba haciendo recordar al siervo Él mismo estaba gimiendo desesperado Bramando por agua fresca del cielo Clamando porque venga el agua a refrescarlo Mucha gente Saben que necesitan eso Lo saben porque se están muriendo poco a poco Pero sin embargo No tienen tiempo para buscarlo No tienen tiempo para buscar esa agua fresca Porque no tienen contentamiento en nada Cuando la persona no tiene contentamiento en nada Se está muriendo Se está muriendo Y aquí David está avisando Que para no morirse Hay que clamar Bramar desde adentro Para que Dios derrame sobre nuestra vida Agua viva El verso 2 dice Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando vendré y me presentaré Delante de Dios Cuando quieras Cuando determines Cuando lo desees Cuando te des cuenta Que te estás muriendo Y que sabes que no puedes vivir Sin esa agua Ese es el momento Que puedes buscar El agua viva Que es Cristo Jesús El alma suspira Por el Dios viviente David dice He experimentado la presencia de Dios Con las multitudes Pero ahora quiero experimentarlo solo Y era tanta su sed Que llegó a afectarle su vida Su salud Sus emociones Aquí tenemos Aquí tenemos En el Salmo 42 Un hombre Verdaderamente Sediento de Dios Estaba abatido Estaba desesperado Lo que estaba viviendo Le afectó Físicamente Y si vos te sientes Así Dios apagará Esa sed Tal como lo hizo Con David Desesperadamente Este siervo Busca agua Dice el Salmo 7 42 7 Un abismo Llama a otro A la voz De tus cascadas Todas tus ondas Y tus olas Han pasado Sobre mí Ese fue el mayor clamor Dios Todopoderoso Estoy clamando aquí Decía David Desde lo profundo De mi ser El hombre en medio De su crisis Debe clamar Desde lo profundo De su ser Y pedirle a Dios Que derrame Agua sobre su vida No un poco de agua Sino un río de agua Que inunde Y se llene Y lleve Toda la fragancia Y llene Del olor De su presencia Que es lo único Que lo va a salvar Del enemigo Yo no sé Cuál es tu enemigo Externo Ni tampoco sé Cuál es tu enemigo Interno Pero Dios Quiere tomarte Y soltarte En el río Él quiere llevarte A la presencia De su espíritu Un río Que nunca Deja de fluir Un río Que nunca Se seca Un río Que es Refrescante Y permanente Allí en ese río Vas a sentir paz Y como esa presencia De Dios Te baña Va a quitar Toda enfermedad Toda pestilencia Todo pecado Y va a comenzar A emanar La clara Y bendita Presencia Del Espíritu Santo En tu vida Dios quiere Llenar tu vida Él ha comenzado En tu vida Una obra De limpieza Desde lo más Profundo De tu ser Es una presencia Gloriosa Que nadie La puede explicar Con palabras Pero Él ha comenzado A bendecirnos Con su presencia Y Él quiere Impactar Nuestra vida En un profundo Quebrantamiento Que saque De nosotros El gemido De lo más Profundo De nuestro ser Y podamos sentir Que en ese gemir Se nos va El alma En ese gemir Se te va La vida Y no importa El tiempo El espacio Ni el momento Sino que te vas A derretir Como mantequilla Del calor Del fuego De su presencia Si tienes Tanta sed Como David La tenía Seguro Es que vas A encontrar A Dios Y es posible Encontrar Lograr Este tipo De oración Porque Dios Nos va A ayudar La oración Viene del corazón No de la mente Del corazón No de la mente Hay un libro Que se llama La búsqueda De Dios De Tosser Es un libro Antiguo Pero el escritor Dice claramente Ninguna persona Puede buscar A Dios Hasta que haya Sido buscado Por Dios O sea Uno Verdaderamente No puede Buscar al Señor Hasta que Él nos Haya Llamado Y esto Lo confirma La escritura Donde dice A ti se aferra Mi alma Tu diestra Me sostiene Quiere decir Vos me estás Ayudando A lograrlo Y yo no estoy Solo en la oración Y cuando uno Tiene esa hambre Por Dios Él estará ahí Asistiéndote En tu oración Ayudándote Para que llegues Donde debes Llegar Porque dice La escritura El Espíritu Santo Nos ayuda En nuestra Debilidad No sabemos Orar como conviene Pero el Espíritu Santo Nos ayuda En nuestra Debilidad Hay dos cosas Aquí Hay un clamor Por la comunión Y la presencia De Dios Y cuando uno Alcanza Es como si Las olas Cayesen Sobre nosotros Salmo 63 Versos 1 y 2 Dice Dios mío Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré Mi alma Tiene sed De ti Mi carne Te anhela En tierra seca Y árida Donde no hay aguas David decía Así como te he mirado En el santuario Y eso que vi Quiero verlo ahora Este es un gran amor Desde el corazón De David Está diciendo Lo mismo Yo te vi En el santuario Pero ahora Quiero verlo De nuevo Te buscaré Temprano Cuáles serán Las mejores Horas del día Los nocturnos Tenemos problemas Con eso Hay personas Que a cierta Hora de la noche Como que se Suspende el sueño Y pueden quedarse Hasta la madrugada Despiertos Hay otros Que se duermen Temprano Y en la madrugada Despiertos Y hay otros Que se duermen Temprano Y no despiertan Nunca Ni de un balazo Te buscaré Temprano Dice Las mejores Horas del día Es temprano Porque temprano Uno tiene fuerzas Y David Tenía un profundo Anhelo Por la presencia De Dios En medio De las dificultades En tiempo pasado Él vivió En arenales Desérticos Perseguido Por sus enemigos Pero estos versículos Son la antesala De la adoración En la oración En medio De un tiempo De aflicción De decepción El Espíritu Santo Da convicción Genuina De que tenemos Un Padre En los cielos A quien orar Mateo 6 9 Vosotros pues Dice Oraréis Así Padre nuestro Que estás En los cielos Santificado Sea tu nombre Y Romano 8 14 Dice Todos los que son Guiados por el Espíritu de Dios Que son Hijos de Dios Pues no habéis Recibido el Espíritu de Esclavitud Para estar otra Vez en temor Sino que habéis Recibido el Espíritu de Adopción Por el cual Clamamos Abba Padre No comienza La oración Sin una Convicción Genuina Dada por El Espíritu Santo De que Tenemos un Padre en los cielos A quien orar Que tenemos Un Padre Que es amoroso Que es real Que es activo En nuestras vidas Y lo más Grande En este asunto Es la convicción De que ese Padre Es nuestro Dios Y de que Nuestro Dios Es nuestro Padre Es un Dios que se Relaciona con El hombre A través De Jesucristo Era tan Grande el deseo De David Por la presencia De Dios Que lo Buscaba Continuamente Y también Al comienzo Del día Decía Él De madrugada Te buscaré En otras traducciones Esta frase También dice Te buscaré Con afán Te buscaré Con todo Mi corazón Te buscaré Intensamente Esto significa Que todos Los afectos Estaban Concentrados En buscar El rostro De su padre Esa era La mayor Ocupación Esa era La mayor Preocupación De David Al dedicar A Dios El comienzo De su día Para él No había Nada Que le trajera Más satisfacción Que Dios Pues nada De lo que Ofrecía Este mundo Saciaba Su sed Y su hambre El desierto Funcionó Para él Como una escuela De entrenamiento Una escuela De entrenamiento De su fe En Dios No era Un lugar Permanente El desierto Sino que era Un lugar Donde se aprende A vivir Confiado En la voluntad De Dios Salmo 63 8 Mi alma Está Apegada A ti Tu diestra Me ha sostenido Lo que Está diciendo Es Cuando alguien Tiene tanta Hambre Como yo Tú vas A ayudar A esa persona Y lo vas A sostener Está mi alma Apegada A ti Tu diestra Me ha sostenido Quiere decir Señor Tú me estás Ayudando Y Juan 6 44 Dice Nadie Puede Venir A mí Si el Padre Que me envió No lo Atrae Entonces ¿Qué debemos Hacer? Dios Dios está Llamando Continuamente Dios Está Impulsando A la gente A acercarse A él Dios Está Ministrando Para que la gente Lo reconozca Como padre En tiempos De quietud En tiempos De necesidad En tiempos De aflicción En tiempos De problemas Dios Continuamente Nos está Atrayendo ¿Qué debemos Hacer? Cuando se da Una convocación Desde aquí Y el corazón Se inclina Para hacerlo ¿De dónde Viene La atracción? De él Pero ¿Quién Decide Acercarse? Dios Es el que Provoca El hambre En nosotros Y no Podemos Llegar A Jesús A menos Que hayamos Sido Atraídos Por el Padre Esto Confirma Lo que Dice El libro Ese que les Dije La búsqueda De Dios Escrito Por Tocer Ninguna Persona Puede Buscar A Dios Hasta Que haya Sido Buscado Por Dios ¿Cuántas Veces Dios Ha estado Buscándote Cuando vos Llegaste a la fe No era la primera vez Que Dios Te estaba Buscando Dios Te estaba Buscando Insistentemente Insistentemente Pero no Quería Ceder Nadie Puede Venir A mí Si el Padre Que me Envió No lo Atrae Dios Va a Provocar La Atracción Y cuando Hay Correspondencia A ese Amor Podemos Esperar Que Él Nos Enseñe Porque En definitiva Él Nos está Ayudando Para Lograrlo O sea Que dependemos De Dios Para todo No existe Ningún Cristiano Independiente En el Reino De Dios No hay Independiente Porque Los Independientes Son Rebeldes La Dependencia De Dios Es la Clave Para el Poder De Dios En tu Vida Cuando Uno Ama A Dios Se Vuelve Tan Dependiente Que Lo Que Uno Pensaba Que Podía Hacer Por Por Cuenta Propia Vive Fallando La Gente Dice Yo Puedo Solo Yo Leo Mi Biblia Solo No Tengo Que Decirle A Nadie Lo Que Leo Yo Puedo Orar Solo No Necesito A Nadie Ora Y ora Y no Logra Nada Sabe Por Qué Porque Todo Es Carnal Son Puras Palabras Todo Es Obra De Su Mente Y En Tus Palabras No Hay La Presencia De Dios No Hay El Toque De Dios No Hay Afirmación Todo Lo Que Ha Hecho Es Solo Hablar Y Hablar Y Hablar Bueno Dice Dios Escuchó Si Escuchó Pero Pero no Te Contestó La oración Viene Del Corazón No De La Mente Si Llegas Con Tu Lista De Oración Estás Desperdiciando Tu Tiempo Los Problemas Cotidianos Nos Enredan Y No Podemos Ser Usados Por Dios Él Es Quien Lo Hace Todo Y Dios Te Va A Usar Cuando Estés Relajado Él Se Va A Mover En Tu Oración Cuando Estés Relajado Para Vivir Con La Presencia De Dios Y Para Que Él Te Use Tienes Que A A Relajarte En Su Presencia Nadie Puede Venir A Mí Si El Padre Que Me Envió No Lo Atrae Todo Empieza Así Éxodo 33 13 Aquí Está Moisés Hablándole Al Señor Si He Hallado Gracia A Tus Ojos Te Ruego Que Me Muestres Ahora Tu Camino Para Que Te Conozca Para Que Hale Gracia A Tus Ojos Y Mira Esta Gente Es Tu Pueblo El Punto Que Estamos Estudiando Y Analizando Es Que No Podemos Orar Hasta Que Dios Nos Toca Cuando Pasamos Tiempo En La Mañana Con Él Él Nos Va A Tocar Y Así Vas Hallar Gracia Delante De Dios No Todos Tienen Hambre De Dios Todos Quieren Una Comunión Con Él Pero Una Comunión No Se Puede Planear Lo Que Si Se Le Puede Decir Al Señor El Señor Intensifica Mi Hambre Para Que Esa Hambre Mueva Tus Manos Sobre Mi Vida Para Poder Tocarte De Nuevo Esa Hambre No Es Esfuerzo No Es Planificación No Es decir Al Señor Hoy Voy A Estar Dos Horas Con El Señor Hay Gente Que Le Dice Así Voy A Leer La Biblia Una Hora Voy A Cantar Media Hora Si Si La Comunión No Se Planifica Es Como En El Matrimonio Voy A Servir El Desayuno En Treinta Minutos Y No Lo Toma Que Se Fregue Que Al Tase Y La Levante Eso No Es Comunión Eso No Es Relación Con Dios Es Totalmente Diferente Con Dios No Tenemos Que Planificar Con Dios Tenemos Que Llegar A Esperar Que Él Nos Hable A Esperar Que Él Nos Dirija No Somos Atraídos Por El Legalismo Somos Atraídos Por Su Amor No Somos Movidos Por Una Relación Tampoco Es Por Poder O Por Fuerza Si No Por El Poder Del Espíritu Porque Él Es Quien Tocará Nuestros Corazones Jesús Dijo Nadie Puede Venir Si Dios Mi Padre No Lo Atrae David 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 Te Te Estoy Invocando Pero Tu Mano Me Está Sosteniendo Tu Amor Me Está Atrayendo Dios No Va a Hacer Nada Sin Vos Y Vos No Puedes Hacer Nada Sin Él Es Una Relación Es Una Comunión Él Toca Y Vos Respondes Y Conforme Respondes Vas A Continuar Buscando Pero El Hambre Y La Sed Es Impartida Por El Espíritu Santo Dice La Escritura Bienaventurados Los Que Tienen Hambre Y Sed De Justicia Está Hablando De Dios Porque Van A Ser Saciados Cuando Y Cuando Entres A La Presencia De Dios No Le Pongas Límites Tienes Que Estar Abierto Y Sin Límites Aprende A Permitir Que Dios Encienda Tu Motor Y Que Todo Tu Auto Esfuerzo Sea Tragado Por El Accionar De Dios Y Cuando Esto Suceda Vas A Ver Lo Que Es Una Oración Maravillosa Te Viernes Y Sábados A Las 20 Horas Y Los Domingos A Las 10 De La Mañana Y A Las 20 Horas Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto 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 Pinto